Hola que tal amigos de Legionario CM, bienvenidos una vez más a su segmento Conversando con Legionario Ahora si, vamos a tratar el tema Sexualidad Sagrada Porque ahorita, cuando grabamos, cuando íbamos a grabar Tu tomaste el control del contenido y entonces me hiciste una entrevista Ahora si, el tema Sexualidad Sagrada Vamos allá Junior, Sexualidad Sagrada, ¿Qué es esto de Sexualidad Sagrada? Aquí tengo varios puntos a tratar Esto no es, ¿qué te digo? Esto no es relajo, ni que yo me lo inventé, ni que me dijeron Incluso yo te comenté una vez que yo hice el curso Porque me interesó el tema, porque el tema es muy interesante Sexualidad Sagrada Hice un curso taller con el Dr. Luis Fernández de A1 Que tiene su programa en el RT3 Y me interesó bastante el tema y hice el curso Tengo varios temas a tratar aquí anotados Primero es que la sexualidad, hay que separar la sexualidad sagrada de lo que es el sexo o placer Y que la sexualidad sagrada es cuando dos personas se aman y hacen amor, se unen y su alma se unen al cielo Se unen y suben al cielo Tener sexo no es lo mismo que hacer el amor No, 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 claro, claro, estamos de acuerdo con eso Sexo y hacer el amor son dos cosas distintas Exactamente, entonces probablemente mucha gente dirá Ah, pero yo he hecho con muchas mujeres o con muchos hombres y nunca he sentido eso Porque probablemente o tú amas o no te aman o entiendes No hay... No, no, no está la química Exactamente, esa condición de que en realidad se aman no existe Sabemos que cuando sucede el sexo es una sustancia que se segrega en el cerebro llamada dopamina Y antes de esa existe la ocitocina que es del corazón Se dice que de la sexualidad nace el corazón y del cerebro Porque cuando se tiene la eyaculación hay una muerte cerebral Hay una muerte por el clasero y esas hormonas que se agregan al cerebro Incluso se dice que una gota de semen vale como por dos mil de sangre o algo así Que cuando una persona tiene sexo, por eso tú sabes que la gente se siente como más ligero, más relajado Se siente débil en ocasiones Y como te iba diciendo Cuando... Tenemos que diferenciar lo que es, hay una gran diferencia entre lo que es el orgasmo Que sea de la mente del corazón a lo que es Cuando tú estás buscando eso O sea, no es solamente buscar el clima o la eyaculación Sino el momento aquí y ahora es lo que tú tienes que tener pendiente En cuanto se trata de sexualidad sagrada Cuando no es simple sexo o simple pasión Y cuando se segrega esa hormona Llega a lo que es la glándula piñal Y ahí es cuando se toca el tema que tenemos una muerte cerebral por el placer De lo que es el orgasmo O sea, cuando tienes el orgasmo como que se apaga el cerebro Se fundió el cerebro Déjame ver Primero viene el placer Pero tú hablaste de la glándula piñal ¿Qué es eso de la glándula piñal? Si tú te fijas, los indios, los hindúes Allá en la india tienen un punto aquí Entre las cejas Sí, en el medio de la frente Esa es la glándula piñal Porque ellos tienen una cultura diferente a nosotros Yo cautiva mediante la meditación La glándula piñal Eso es parte de su cultura La glándula piñal está Como te dije ahí, donde los indios tienen el punto rojo Pero exactamente en el medio del cerebro ¿Pero qué es la glándula piñal? ¿Qué es eso? Mira, si la glándula piñal tú la logras desarrollar Tú podrías hacer cosas que tú ni siquiera te imaginas Por ejemplo Como autoregenerarte, curarte Telepatía, telequinesis Yo sé que parece una locura Pero todos sabemos que si pudiéramos usar el cerebro al 100% Nosotros hiciéramos cosas que parecerían de película Estaríamos hablando Según tus propias palabras en contenidos anteriores Estaríamos hablando que si despertáramos la glándula piñal Entraríamos en otra dimensión superior a esta Pero claro Recibiríamos señales del mundo espiritual De otra manera Tuviéramos premonición Es como un despertar espiritual Y también hay muchas teorías No sé si tú fuiste fan de Dragon Ball Z Todavía no soy Me encanta la Dragon Ball Z Se murió el creador de eso hace año Aquí la Toriyama murió Me parece que fue el primero de marzo de este año Exactamente, este año El creador de nuestra infancia De nuestra infancia y de nuestro voz Vamos a buscar las esferas del dragón viejo Entonces ¿Tú te acuerdas que había uno que tenía un ojo aquí? Ese era Tenchin Ham Tenchin Ham Las teorías que hay alrededor de la glándula piñal Es que antes la glándula piñal existía ahí como un tercer ojo Pero estamos hablando de una cultura asiática de milenio Y entonces con el tiempo El ser humano fue naciendo sin ese tercer ojo Y se fue entrando la glándula piñal En el medio del cerebro Por eso se pintan ahí de rojo Para reflejar la glándula piñal Meditar Y esa glándula llegó aquí El creador de desarrollar como ya te dije Tiene dotes que otro ser humano no puede tener ¿Entiendes? Volvemos otra vez a lo que es sexualidad sagrada Cuando tú estás en sexualidad sagrada Tú sientes primero placer El placer te lleva al gozo El gozo a la dicha y la dicha al éxtasis Y orgasmo y eyaculación son dos cosas diferentes ¿Cuál es la diferencia? En que tú puedes tener una eyaculación masturbando Y el orgasmo tiene que ser a la hora de tener sexo Y que todo esto queda a un lado cuando se habla de sexualidad sagrada Tú me hablas de que Perdón, a ver si entendí Tú dices que eyaculación Tú puedes obtenerla masturbando Pero que el orgasmo solamente es con sexo Sí Y eso no es sexualidad sagrada Yo te expliqué que Tienen que cumplir 60 condiciones Para que una persona entre sexualidad sagrada Tienen que hablar de amor de ambos Amarse a ambos Tienen que ser Personas que han nacido en partas juntas Tienen que En realidad entregarse Para que cuando suceda esto Puedan llegar a lo que es Un nivel espiritual superior Donde las almas se unen Y suben al cielo Según Todo lo que se ha estudiado Yo me imagino Los sexólogos estudian esto Esto es un científico Que me pasó este conocimiento a mí Claro Cuando tú logras La sexualidad sagrada Y lograr llegar a ese punto Donde yo te he dicho La experiencia es algo Totalmente increíble Todas las sexualidades Del ser humano Aunque se habla de corazón Y mente Está en el cerebro O sea El cerebro es el órgano más importante Del ser humano Antes pensaban Que era el corazón Y no es así El corazón se puede hacer un trasplante Más sin embargo Hasta ahora Donde yo sé No se ha podido hacer un trasplante De cerebro Ni de mente Si se han hecho estudios De que el alma existe De que De que los cuerpos Los pesan Antes de que se muera Y cuando tú te mueres Hay un peso Que ya no está O sea Eres más ligero A la hora que tu alma Se parte Y como te dije La sexualidad está en el cerebro Y cuando se cumplen En el video anterior Legionario no solamente soy yo Legionario no solamente eres tú Ni los que trabajamos aquí Legionarios son todos Los que interactúan Con Este contenido El que comenta El que comenta El que le va a dar El que se suscribe El que lo comparte Todos son Legionarios Y aunque en este Eh Video No estamos hablando Precisamente Del imperio romano Pero como dije En el video anterior Este es un canal Que Va a tratar De todo Claro Su fuerte será Es Y será La historia Sobre todo De Roma Por aquí nosotros Lo tratamos todo Y como tú dijiste Junior Es un contenido Que puede haber Un musulmán Un cristiano Un judío Un niño adolescente Quien sea Quien sea Y este tema Es bien interesante Tal vez es poco conocido Muy poco conocido El tema de la sexualidad sagrada Pero es bien interesante Por lo que tú pudiste explicar Así que si usted Tiene la oportunidad También De tomar Ciertos libros O buscar Este tema De la sexualidad sagrada Hágalo Porque realmente Será bien interesante Junior Sin más Por el momento Solamente queda Despedir Y decirle A todos Nuestros Legionarios Que Le den a me gusta Que comenten Que compartan El video Y los Legionarios Que todavía No se han suscrito Suscríbanse Algo bien importante Como dijo Junior Dejen su comentario Sobre Cualquier Tipo De Situación Que le puedan estar pasando Relacionado A la sexualidad sagrada También Dejen un comentario Sobre el próximo tema A tratar Que ustedes quieran Que nosotros aquí Entonces Le demos Vida Vamos a tratarlo Vamos a ver Los comentarios Vamos a ver Cuál es el más Botado De los temas Y ese tema Será el que trataremos Para un próximo video Sin más nada Cargar Nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias!